Y ve que va a ser de capitán del Atlético de Madrid, Fernando Hierro lo hará por parte del Real Madrid, los dos capitanes, los dos números cuatro, los dos defensa central Y ya se ha producido el sorteo de campos, el Madrid parece que va a jugar a la derecha de sus pantallas, a la izquierda lo hará el Atlético de Madrid Y el mono Burgos ya empieza a hacer cosas particularmente divertidas como siempre, de momento creo que va a saludar al árbitro No, quiere el balón, el balón del partido Quiere el balón del partido para tocarlo efectivamente, mientras ahí se están deseando suerte Flavio con Sinshama, Kenele y Zidane, se van a cambiar de campo definitivamente, el Atlético va a jugar a la derecha de sus pantallas, a la izquierda lo hará el Real Madrid Y vamos a ver quien pone la pelota en juego, Joaquín Ramos Margo como siempre nos acompaña en los comentarios arbitrales Estos son instantes anteriores grabados con la habitual charla del capitán madridista en los grandes acontecimientos Hoy lo ha vuelto a hacer, también ha habido charla de Luis Aragones en el césped con los jugadores Tampoco habitual, de alguna manera el técnico de la Atlético de Madrid también quiere de esa forma expresar a sus jugadores Que hoy es un día especial Se saluda al Albertini y Ronaldo También con Emerson El grupo de brasileños, los cuatro, Roberto Carlos, Emerson, Ronaldo Y Flavio Y el partido que va a comenzar en cuanto Dautén lo estime oportuno El Madrid que pone la pelota en juego, comienza un derbi grandemente esperado Más de 1.100 días ha habido que esperar para volver a tener esta sensación Que como decía el presidente Real Madrid, es la sensación de la fiesta del fútbol Primera falta del partido, saca ya Roberto Carlos Toca rápidamente para Zidane, le tira un caño Ahí se va Roberto Carlos de Emerson Deja la pelota corta, recupera Albertini Sale el Atlético, juega con Luis García Arriba se mueve Javier Moreno, se resbala Luis García Recupera la pelota, Figo para el Madrid Intenta irse porfiando con Albertini Sigue Figo dentro del área, el balón suelto para Flavio y va el disparo Mete la pierna, Burgos, córner para el Real Madrid Bueno, un minuto comienza una subida de Roberto Carlos por la banda izquierda Con Caño incluido Ya internada de Figo Flavio con el disparo Y Burgos con esa pierna derecha Ha sacado un corto Emerson quiere sacar y saca la pelota Javi Moreno El balón definitivamente para el Atlético de Madrid Ahí se va Luis García Juega en corto con José Mari que puede perder Ha robado Salgado, reclamada falta José Mari que no señala el colegiado Toca al guiara, atención a Raúl que se iba La pelota rechazada para Emerson Tocó García Calvo, juega Albertini para el niño Ahí está Fernando Torres Abre la pelota al costado para Javi Moreno Encuentra ahí a Fernando Torres Metió la pierna Roberto Carlos Balón para Albertini, quiere jugar en corto con el niño Recupera el Real Madrid Atención que le ha pegado a la espalda a Fernando Torres Intenta llegar Luis García Mete la pierna a Zidane El que toca es Salgado Saca la pelota al Madrid Juega Flavio Conceizao La pide por el costado Luis Figo Es el hombre más adelantado Corre por la banda, perseguido por Sergi Barjoan Entró duro Sergi Saca la pelota jugada No hay falta según el colegiado El balón para el Atlético de Madrid Toca atrás Luis García Pega en corto El balón para Emerson Pelé a Emerson ahí con Ronaldo Aguanta la pelota Emerson Sacó la falta que señaló el colegiado Sí, ha habido alguna ocasión más para pitar alguna Pero creyó conveniente dejaría esta era de Mateo Falta de cloma que le le sacó ya Albertini La pelota a la banda Sube contra Va a llegar Roberto Carlos para evitar el córner Saque de banda para el Atlético de Madrid Sacó a José Mari ya para contra Devuelve para José Mari Ahí va el sevillano Devuelve a contra Ahí va a fujar el centro Lo busca raso Acortado a la pelota Flavio Juega el balón en corto Al pico del área para Roberto Carlos Saca por abajo para Raúl Quiere controlar Raúl Con él García Calvo Aguanta la pelota Raúl Ahí falta finalmente Deja seguir por ley de la ventaja el colegiado El balón para Flavio Que abre sobre Cigo Con él Luis García Retrasa la pelota para Salgado Juega con Flavio con Cisao Para Claude Makelele Raúl Ante Emerson Ha sufrido una falta ahí Raúl Deja seguir el colegiado Porque el balón es del Madrid Lo tiene Roberto Carlos Tocó atrás para Iván Elguera Juega Elguera con Figo Que se ha venido de interior Se ha abierto como extremo Zinedine Zidane Corre por la banda Figo Recibe Salgado Que entrega para el francés Ahí va Zinedine Zidane Juega con Luis Figo Al pico del área para Zidane Figo de nuevo con Salgado Salgado en corto para Flavio El Madrid que juega y juega con la pelota Escondiéndose en el Atlético de Madrid Roberto Carlos con el pecho A punto de robar Emerson Va a llegar a la pelota finalmente José Mari que juega con contra Emerson que controla Abre para José Mari Va a encarar a Colón McLele Juega rápido arriba Hacia la posición de Javi Moreno Dio la vuelta Moreno Intenta jugar por la llegada de Albertini Más valiente Salgado sacó el balón por abajo Sale el Real Madrid Zidane Raúl Corre Javi Moreno Intentando tapar La pelota a la banda Para Luis Figo Ahí va Figo que va a encarar a Sergi Ha abierto el hueco para el pase Golpea la pelota a Nidhi Sacó finalmente Sergi Intenta evitar el saque de banda Sin conseguirlo Luis García Y el partido que no tiene descanso Ya ha puesto la pelota El Real Madrid en juego La tiene Luis Figo Oca Figo para McLele Abre para la apertura Roberto Carlos Amagaba con el Chut Buscó un centro Imposible para bajarlo Zidane saque de puerta Se había desmarcado Zidane y Roberto Carlos En el último momento Intentaba picarlo Evitando un gol Ha sacado ya Burgos Intenta llegar a Torres El que llegó fue Fernando Hierro La pelota para contra Tiene delante a Zidane Busca el desmarque Por la banda Fernando Torres Aguanta la pelota de cabeza Mete la pierna a Helguera Va a recuperar para el Madrid Helguera Sacó la pelota El cántabro para Roberto Carlos Juega este con Raúl Que viene a buscar al círculo central Se apoya en Flavio Conceisao Roberto Carlos Actuando de doble pivote Ahí entrega el balón Para Ronaldo No se pudo ir De García Calvo Abre la banda Para José Mari Va a encarar a Maquilele Que hace de lateral Intenta irse en velocidad Aguanta Maquilele Se va muy bien Con velocidad José Mari Saca el centro Muy cerrado El balón se va Por la línea De fondo Saque de puerta José Mari aprovechando Su velocidad Aprovechando También el hecho Que Roberto Carlos Estaba missing Un segundo Ya está jugando el Madrid Maquilele Oiga Maquilele Con Roberto Carlos Largo el envío Cambiando para Figo Hay ventaja Para Sergio Bajuan Que toca hacia Luis García La pide por dentro Albertini Manda largo arriba Para Javi Moreno Atención al fallo De Fernando Hierro Javi Moreno Que se hace con la pelota Dentro del área Oportunidad Mira a ver si hay un centro Pero no llega nadie 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 podía llegar Ese envío De Javi Moreno Bueno Es que Javi Moreno No ha mirado Estaba José Mari En una posición Y Fernando Torres En otro Pero En el fronte del área La falta ahora Cometida por Fernando Torres Contra Zinedine Zidane Entre Fernando Torres Y Emerson La verdad es que Javi Moreno En esta ocasión Pude haber probado Cualquier cosa Demasiado largo Albertini El balón para Salgado Va a dejar salir Del campo Ahora el lateral gallego Del Real Madrid Viene a presionar El Atlético Tio la pierna Maquilele Como pudo ahí Ante Ibig Tocó hacia atrás García Calvo El balón para el mono Burgos Ahí va a presionar Raúl Burgos Que despeja Con la zona De José Mari Toca de cabeza Ante Roberto Carlos Pelea la pelota Javi Moreno Lo va a ganar ahí A Fernando Hierro Tocó bien Jugó atrás para Albertini Caracolet Ante Maquilele Abre con el exterior Hacia la posición De Sergio Giorgio La pide por la banda Luis García Reciben En corto el italiano Va a cambiar el juego Para la subida de contra Controla el lateral rumano Tira el apoyo de José Mari Arriba esperan A Fernando Torres Y Javi Moreno Balón para Fernando Torres Tocó Salgado Corne Pues es un buen centro De Cosme En contra Buscando Fernando Torres Que no es nada mal Con el juego aéreo Ya hemos visto Más que una vez En las camas de canapos Goles de Fernando Torres Cuatro de cabeza lleva Ahí salcó Salgado Bien anticipando al niño Va a sacar de esquina El Atlético de Madrid Y ha despejado la defensa Por mediación del Guiara Pelea Raúl En la frontal con Emerson Despeja definitivamente Raúl Toca de cabeza a Ronaldo Sale la contra El Real Madrid Atención Roberto Carlos Tiene el apoyo Tiene el apoyo por detrás De Luis Figo Arriba espera Ronaldo Tiró un caño El rechazo le favorece El taconazo para Figo Ahí va el portugués Apoya el balón atrás En Flavia Conceisá Que juega de primera Para Zidane Zidane que va a encararse Va del primero Atención al segundo Juega para Ronaldo No es fuera de juego Está solo Raúl Raúl, Raúl ¡Ay madre mía! Lo que acaba de fallar Raúl ¡Uf! ¡Ay lo que acaba de fallar Raúl Delante de la puerta! Con Burgos batido Y no sé si No, no, no No creo que fuera de juego No, no de Ronaldo No sé si Raúl No, no Ronaldo es el que recibe el balón Y está habilitado O sea que no La jugada es correcta Y como se le ha ido Esa pelota a Raúl Por encima del laguero Parece imposible Hasta Florentino Pérez en el palco Ha saltado Y no es habitual verle hacerlo La jugada es muy buena Tanto la jugada de Zidane El desmarque de Ronaldo Ronaldo ya consciente Que Raúl está desmarcado Una jugada realmente buena Por la parte de Real Madrid Pero no es usual Ver a Raúl Hacer esto Ya vemos que no hay Efectivamente fuera de juego De Ronaldo Que es el que recibe A Raúl por tanto posicional La pelota para el Atlético de Madrid Hubo faltas Y hubo un refilonazo Con los tacos de Fernando Hierro Y Javier Moreno Ha sacado Albertini Van al pico del área Penalti 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 que acaba de pitando Vende Roberto Carlos A José Mari No por tonto Menos claro quizás Joaquín Si lo que pasa es que lo que hace Roberto Carlos es empujar Desolvidarse del balón Claro Se olvida del balón Y empuja Yo me le he pitado penalti Si yo soy José Mari Y me sigo esa De un defensor Cuando Roberto Carlos Se arrime demasiado Y es que además Carlos Le mete en caderazo ¿No? Carlos es que En cualquier parte del campo Eso es falta Y en el área Por lo tanto Es penalti Estúpido Pero penalti Yo decía que no por menos inusual Menos claro ¿No? O sea no por más inusual Menos claro Ahí vemos como le mete la cadera No tiene opciones al salto Y desequilibra En el choque a José Mari Provocando penalti Bueno pues atención al lanzamiento Va a ser Javi Moreno Javi Moreno Que viene de una larguísima sequía Ha marcado dos golos entre semana Y vamos a ver ahora si La presión de este tiempo de inactividad Le puede o por el contrario Haber visto puertas En los últimos partidos Le ha abierto las luces De cara a la puerta contraria Javi Moreno dispuesto a abrir El marcador del derbi Ahí va Javi Moreno Dispara Gol Del Atlético de Madrid Qué gran penalti Acaba de meter un zapatazo Por la cuadra Y si no llega a ser gol Tiene que repetirlo Porque estaba Roberto Carlos A punto de chutar con él O hacer la otra entrada Pues esa es una buena forma De marcar un penalti Se veía que llevaba Gana Javi Moreno Acaba de adelantar Al Atlético de Madrid Sorpresa de momento En el Bernabéu El Atlético se adelanta 0-1 Jugada que va a dar que hablar Pero yo creo que no se ha equivocado Daudin Ibañez Roberto Carlos sigue discutiendo Pero el error Creo que ha sido del brasileño Bueno, de Javi Moreno No habrá sido Daudin Ibañez Es un penalti clarísimo La pelota para el Real Madrid Que da todo un mundo Juega la pelota Mákelele Mákelele que abre para Zidane Máncaral Zidane Se puede ir Le tira un caño La pelota para Ronaldo Sigue Ronaldo dentro del área Ronaldo que quiere quebrar Saca el balón Emerson Bueno, bueno La entrada ahora La entrada ahora es de Cartulina Y no sé cómo Roja Roja para Elguera Roja para Elguera Ahora sí que esto ya Se va a convertir en cualquier cosa Menos en un partido de fútbol Ahí yo creo que se equivoca Daudin Me da la sensación Que evidentemente mide fatal Elguera Que es una entrada mal medida Pero que además se resbala detrás Pero me parece que no No sé si es para tanto A mí me gusta verlo de nuevo Carlos Porque me parece muy fuerte Y desde atrás Yo no tengo dudas Yo no tengo dudas De lo que hace Elguera Carlos Pues Cartulina Roja Elguera que deja al Madrid Con 10 minutos 12 de partido 0-1 Gana el Atlético de Madrid En el Bernabéu Y ahora díganme ustedes Si alguien En algún remoto lugar de la tierra Podría haber escrito Un guión parecido Minuto 12 del derbi El Madrid va perdiendo 0-1 Y tiene 10 jugadores Para intentar remontar esto En lo que queda de partido Pero en cuanto a Joaquín De que no tienes duda No tienes duda De que lo que hace Daudén Es correcto Lo que hace Elguera Es incorrecto Mal medida A destiempo Cuando no tiene el balón Por detrás Es que se dan todas las circunstancias Para que el árbitro lo ponga fácil Robin decía al principio del partido Que los 15 o 20 primeros minutos Son tremendos De un derbi Bueno pues aquí está la prueba Y el árbitro está haciendo Lo que tiene que hacer Ahora Elguera se le han cruzado Los cables claramente El penalti Elguera está muy escaldado Del penalti Y ha pasado de revoluciones Bueno pues a ver Qué puede pasar En este partido A ver qué puede pasar Decíamos desde el principio Que los derbis son diferentes Y bueno No sabíamos que tanto No sabíamos que podían ser Tan diferentes Atención al Madrid Ahí está Ronaldo Juega la pelota para Luis Figo Delante tiene a Zidane Recibe al francés Va a encarar a Cosme En contra Devuelve para Figo Figo entre tres Puede perder la pelota Ante el acoso de Emerson Aguanta al portugués Va a tocar el balón atrás Para Maquilele Que de momento Se ha incrustado la defensa A la espera de novedades Desde el banquillo Juega el balón Flavio Con Cisao Puede abrir para Salgado Por delante Caracolea Raúl Entrada dura De Luis García Que verá amarilla Falta Me da a mí que no Pues eso es lo que no Puede hacer Porque Tiene que medir Todas las jugadas Muy por igual ahora Y Luis García Comete una zancadilla Cuando ya no tenía opción De jugar Sergi le está pidiendo A sus compañeros Calma Porque evidentemente Tal como está el partido Con esta Con este clima Puede ser importante Atención al lanzamiento De Figo Le pegó en la cabeza A José Mari El rechace para el Madrid Juega Fernando Hierro Sale del fuera de juego Ronaldo Va a despejar José Mari El balón que llega A Javi Moreno Toca a Emerson Intenta salir Contra Contra Pelota contra Entrega para Emerson Juega con contra de nuevo Apoya atrás José Mari Emerson Emerson Toca atrás Para Ibi Si yo fuera Vicente de Bosque No haría cambios Táticos ahora Yo haría lo que está haciendo A ver lo que pasa No ha de ir haciendo cambios Esos mismos momentos Lo que ha hecho Lo que ha hecho Micho Salgado Tampoco está bien Ha golpeado ahí A Luis García Demasiados nervios Está la cosa calentita Como ven Toca el balón ahí Zidane Consigue enviar finalmente Para Figo Quiere llegar Flavio Lucha con Fernando Torres Se va Flavio Juega con Ronaldo Frontal del área La va a pegar Ronaldo Burgos A dos tiempos Y es curioso Con el marcador 0-0 Omte contra Omte Y Raúl Falla una ocasión A ver si A ver si eso va a ser Más costoso Que uno imaginaba Al priori ¿No? Por Roberto Carlos La pelota para contra Juega contra con Albertini Albertini va a mandar largo Larguísimo para Luis García Salta con él Salgado Saque de banda Para el Atlético de Madrid En apenas cuarto de hora Hemos visto un gol fallado Debajo de los palos Por parte de Raúl Un penalti que ha materializado Javi Moreno Y una expulsión La de Iván Elguera El balón para el Atlético Toca la pelota García Calvo Pega arriba Para José Manny El control es demasiado largo Y da opciones A Flavio Conceisao Entrega Maquerele Llega para robar Luis García Emerson Juega Emerson En corto Para abajo Para José Manny Se desmarcaba Torres Acortado Roberto Carlos Saca a Flavio Conceisao No va a llegar Raúl Llega con ventaja Yvic Flavio va a ser Un hombre muy importante En el lugar De la organización Es el único centrocampista Hombre ancla De repente Es el único pivote Él tiene que tener Muchos criterios En el lugar En el lugar Dando balones a Zidane A Figo Raúl y Ronaldo Tiene que elegir muy bien Porque no tiene un socio al lado Juega la pelota de cabeza Albertini Juega Albertini La banda para José Manny José Manny para Emerson Que viene en la medular Emerson intenta irse Entre dos Cae Emerson Se reace Y picado falta El colegiado Sacó rápidamente La Atlética de Madrid Emerson busca A Fernando Torres Yo creo que le han derribado Con una barra Maquilelé Sí, sí, sí La vida No lo ha podido ver Daudén Porque estaba tapado Sí debió verlo en línea Zidane Jugando con Maquilelé Roberto Carlos Roberto que entrega de nuevo Por el alto Tocó al alto Tocó a Albertini Le han picado falta Albertini Exacto con el codo Y es falta Falta peligrosa Para la puerta Atlético de Madrid Para la puerta que defiende No sería de extrañar No sería de extrañar No sería de extrañar Contro es a la derecha de la puerta de Germán. Va a lanzar el mono. Lanzamiento del mono Burgos. Hacia la cabeza de José Mari. Intenta llegar Javi Moreno. Lleva con más fuerza Fernando Hierro. Toca García Calvo. Controla la pelota contra. O eso intenta. Se le ha marchado por la banda. Va a sacar Zidane hacia Flavio. Controla Flavio delante de Emerson. Toca para Figo. Figo intenta irse de Fernando Torres. Devuelve para Flavio Conceisao. Flavio que continúa. Mete la cierta García Calvo. Saca el balón. El Atlético de Madrid. La pelota para Sergi. Corre por la banda Luis García. También Sergi tiene el apoyo de Fernando. El balón para el Madrid. Juega Flavio Conceisao. Flavio que juega arriba para Raúl. Raúl de primeras tocando para Zidane. La pelota se queda atrás. Aguanta Zidane. El cambio para Figo es buenísimo. Figo que controla la pelota. Atención al lanzamiento para Raúl. Que es el único hombre. Ha tocado de cabeza. Ibic saque de esquina para el Real Madrid. Tiene que ser muy difícil que prospera el centro de Figo. Con un tenso Raúl ahí rodeado por tres o cuatro. El partido parece que faltan cinco minutos, ¿verdad? Para que terminara. La velocidad. La ansiedad. Ahí va Figo. Primer palo. El despeje ha sido de José Mari. Intenta llegar Flavio. También Javi Moreno. Tocó Javi Moreno mal. Saque de banda para el Madrid. Ahora de nuevo el equipo de Vicente y del Bosque desde el lateral. El autor del tanto Javi Moreno. Ha trabado la pelota Luis Figo. Va a darse la vuelta para encarar a Sergi, su excompañero en el Barça. Toca para Flavio. Flavio deja nuevamente Zinedine Zidane. Va a abrir el balón a la banda para Luis Figo. Proceder al centro. Puede llevar peligro. Acompaña Ronaldo. Primer palo. ¡Burgo! Quiere sacar largo y al final saca tímidamente en corto para Fernando Torre. Que está en buena posición. Atención al choque. La pelota al francés. Entrega para Fernando Hierro. Hierro juega para Zidane. Deja pasar el balón para la llegada de Roberto Carlos. Ha visto las intenciones José Manny. Va a cesionar. Era un disparo más que una cesión. El mono Burgos. Se disculpaba José Manny. Vemos de nuevo el Real Madrid. Ahí está jugando Zinedine Zidane. Frontal del área. Fuera de juego de Ronaldo. Primer fuera de juego del Real Madrid. Levanta la bandera en línea. Posición incorrecta de Ronaldo. Pues estaba... Me parece que era José Manny. Es el... Fuera de juego que va a poner en movimiento el mono Burgos. Ahí lo vemos que no estaba en posición incorrecta Ronaldo. Se ativoca en línea. Juega el Atlético de Madrid. Albertini entrega para Sergi. Trigo. No va a llegar Luis García. Será saque de banda para el Madrid. Ahora Salgado. 23 de la primera. El Atlético gana 0-1 en el Bernabéu. Fernando Hierro. Maquerele. Viene Edín Zidane. Para Flavio Conceisao. Círculo central. Pasa para Figo. Ha anticipado bien Ivic. Toca Zidane de nuevo en corto. Ahora para Figo. Devuelve para el francés. Con el Emerson. Figo de nuevo. Metió la pierna a lo justo Fernando Torres para robar el balón para José Mari. Juega José Mari con Luis García. Viene delante a Flavio. Intenta irse. Va a robar el brasileño. Le hace falta Luis García. Continúa la porcía. Al final toca hacia atrás. Y el que va a hacerse con el balón es Javi Moreno. Que le esconde la pelota. ¿Qué le falta? La anterior de la anterior supongo. Daudén para dar el balón al Real Madrid. Sería ese agarrón o esa entrada, ¿no? Sí, es lo único que ha entendido la anterior de la anterior. Porque luego, como ven, ha seguido mucho la jugada. Ha entendido que debe ser una acción continuada. Atención ahí a Javi Moreno que va a chocar con Salgado. Taconazo saca atrás el balón para Luis García con el Flavio. Juega con Albertini. Apoya a Sergi por detrás. Va a jugar atrás para García Calvo. Atención a Ronaldo que estaba atento. Toca la pelota García Calvo para Ibi. Ibi entrega para Sergi. El Atlético algo estático. El balón que vuela de nuevo para Ibi. Ibi por abajo hacia Emerson. Emerson, Albertini. Albertini por delante de Zidane para Sergi. Sergi juega con Luis García. Ahí tiene que poner el turbo a la Atlética de Madrid. Va a perder el balón. Lo robó Fernando Hierro. Saca Zidane por delante de Emerson. El balón para Luis Figo. Tiene delante solo a Ronaldo. Y a Raúl. Ha cortado desde el suelo contra. La pelota para José Mari. Juega con contra. Entrega para Albertini. 25 de la primera mitad. Nuevamente contra. En corto Fernando Torres está intentando moverse. Mal la entrega. Mal fallo de comunicación. Zidane que busca la rapidez. El balón largo larguísimo para Figo que no va a llegar. Se le escapó la pelota a Luis Figo. Sacará de banda al Atlético de Madrid. Pues entre otras cosas. El pase de Zidane había separado su equipo. En el caso que Figo contra ese balón tenía al lado a Raúl. Ronaldo a mil metros. Y muchos colchineros ahí. Roberto Carlos que no llega. El que intenta llegar es Fernando Torres. Agarrón de Makelele que ha visto en esta ocasión el colegiado. Y el balón para el Atlético de Madrid. Sergi. Presiona Ronaldo. A punto de robar el pase de García Calvo para Ivic. Sergi. Ivic. Y atrás el mono. Por el lado Burgo buscando a José Mari. Atención a José Mari que puede llegar de cabeza. Va a llegar Marqueline Lee. En falta de José Mari. José Mari no estaba a la distancia correcta. Y va a ver la cartulina. Por esa acción. Para que vean que. Las tensiones. Siguen estando en todos los jugadores del terreno de juego. No por aquello de llevar ventaja y más claridad en la cabeza. Porque ahora José Mari acaba de ganar una cartulina varilla bien tonta. Que quien sabe quizás tenga su peso. En el partido. Muy despierto Maqueline por cierto. Cruzaba una acción casi desleal. Pero lo comenzó José Mari no apartarse. El balón para Ronaldo. Ahí va a encarar a contra. Intenta irse con él Albertini. Dos hombres que le cierran. Ronaldo que aguanta. Quiere jugar para Raúl. El pase era muy difícil y no ha salido. Toca de cabeza Albertini. Emerson. Luis García no fuera de juego en la línea. Estaba ahí. Me está dando una sensación. Javi Moreno. Me está dando una sensación Carlos ahora mismo. Que cada vez que Real Madrid coge un balón. O recibe un balón. Y están intentando ganar o marcar un gol con un pase. Y dice. Están buscando el pase más difícil. Intentando resolver el marcador con un solo pase. Ahí estaba en volvido incorrecta. La duda es si venía o no de fuera de juego. Atención al Madrid frontal del área Zidane. Que la va a pegar. Ha tocado en un hombre del Atlético de Madrid. Concretamente Ibis. Metió la manopla Germán el Mono Burgos para enviar a córner. Ya salía la pelota. Pero por si acaso Roberto Carlos ha sacado. Se la come Burgos. Ha tocado de cabeza Ibis. Llega de cabeza también Luis García. Intenta hacerse con la pelota Javi Moreno. Se lleva el balón el Madrid. Más quien el in. Fernando Hierro. En corto para Salgado. Fíjense ahora cómo están colocados los hombres del Madrid. Maquilele. Pero no están colocados. Cómo están mejor dicho descolocados. Por ahí aparece Figo de lateral. Roberto Carlos está de extremo izquierdo. De extremo derecho aparece Zidane. Maquilele de lateral izquierdo. Figo y Flavio de pivotes ahora mismo. Verdaderamente curiosa la situación. El que juega Maquilele le ha pegado a José Mari. Presiona Fernando Torres. Maquilele. Maquilele que choca. Juega en corto para Luis Figo. Arriba Roberto Carlos. Que dejó caer. Le da la falta al colegiado. Falta de contra. Oso a la mano. Vemos ahí que la acción anterior de Javier Moreno. Correcta. Protege la pelota Sergi para que salga Burgos. No ha repetido la última acción en ataque. El balón para el Madrid. Juega Roberto Carlos. Se mueve Raúl por delante. No va a llegar a la zona de disparo. Pero sí para dejar el balón dentro del campo. Raúl que aguanta sobre la misma esquina. Se ha dejado caer. Pero ha recibido espalda. Se deja caer. Sí, hay un ligero toque de Sergi. Pero Raúl fuerza mucho la situación. Ahí se deja. Sí, bueno, lo desplaza. Pero luego lo que hace Raúl es engañar más, ¿no? Juega el balón en la Atlética de Madrid. Atención que hay mucho peligro Javier Moreno. Ese pase no era bueno. Pero madre mía la que acaba de perder el Atlético de Madrid. Josimari más solo que la una por la derecha. Y Javier Moreno por la izquierda y el balón fuera de banda. En cualquier caso las dos últimas jugadas por este lado. Ese fuera de juego que le pitaron a Javier Moreno. Y esta otra acción demuestra que el Atlético, a poco que se esmere, va a encontrar bastantes situaciones de ese tipo, ¿no? Con el Madrid volcado arriba. Atención al equipo de Luis Aragonejo. Y el balón para Ronaldo. Falta clara. Y ahora sí va a haber cartulina amarilla. Cartulina amarilla para García Calvo. Otra que puede tener su importancia. La del central de la Atlética de Madrid. Perrones claro continuado. Es la caída de Josimari. Que se puede entender no como una piscina, sino como que se cae el sol, ¿no? Un desequilibrio. Atención, tarjeta Vicente del Bosque que está reclamando la cartulina amarilla a Josimari, precisamente. Eso es lo que estaba reclamando Vicente del Bosque. Cartulina amarilla. Claro, el lenguaje gestual de Vicente del Bosque acudiendo a esa cartulina amarilla. Ya pidiéndose a cartulina amarilla a Ronaldo a la frontal. Ronaldo que intentó irse, no le salió. El rechace para Emerson. Emerson que juega en corto para Luis Artía. Albertini que abre para Sergi. Sergi de nuevo a Albertini con espacio a Albertini. Abre el balón a la banda para Cosme en contra. Sube por el costado Josimari. Viene el apoyo corto a Emerson. Recibe el brasileño. Arriba se mueve Luis García. También es Fernando Torres. Apoya la jugada por la banda en lateral. Josemari. Josemari con contra. Con él viene Maquilele. Aguanta contra. Quiere jugar para Josemari. Sigue manejando la pelota el rumano. Aguanta Cosme en contra. Intenta meter para la entrada de Luis García. Cortado Fernando Hierro. Deja la pierna Luis García. Y falta cometida por Luis García. Ahí señaló la falta del colegiado. El Madrid en juego. La pelota para Luis Figo. Arriba Raúl. Raúl Salgado. Pide Figo por dentro. No tiene sitio. Atención que se va Figo. Figo va a luchutar. El delirio en el Bernabéu. Con diez hombres ha buscado. Y ha buscado al Madrid para lograr el empate. El abrazo con Steve McManaman. Empata el partido Luis Figo. Pues también hizo bien Miche Salgado. Arrancó desde la derecha. Convenió con Raúl. Y luego también metió el balón a Figo. El balón que manda Figo último no es el mejor del mundo. Pero los apoyos que hizo. Triangulando con Figo. Y luego triangulando con Raúl. Pues... Pero es que Ivic se va al suelo. Cuando lo que tiene es despejar. Es García Calvo. Cuando lo que tiene que hacer es despejar. Es García Calvo. Efectivamente. Y sin embargo se va al suelo. Sin despejar. El rechace le favorece. Luis Figo la coloca en la misma esquina. Con lo que el Madrid empata el partido. Estamos con empate del marcador. El Madrid con diez. Es el minuto quince. Es el minuto diez. Y atención a Fernando Torres. Falta de Roberto Carlos. Otro con el cuerpo. Otro con el cuerpo. Igual que en la jugada del penalti. Lo mismo que en la jugada del penalti. Esa es cadera. La cadera. La falta es peligrosa. Siete ha cometido el Atlético de Madrid. Diez. Siete y diez en los dos equipos. Treinta y cuatro de la primera mitad de empate a uno en el marcador. Pero el Madrid se está pegando la paliza del siglo. Y eso se puede pagar en la segunda mitad. La verdad. Se va a... Se va a... El medio presidente de la Comunidad de Madrid. Roberto Río Gallardón. En medio de los dos presidentes. Cuando va a lanzar a la falta Albertini. La barrera colocada correctamente. Barrera de... Salgado y Roberto Carlos. Y de fin. Las sillas de que va a volcar un centro. Albertini disparó. Uy, 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 uy. Como de forma de maravilla. Ya no fue el Stankiewicz que coloca bien también la pelota. Pero no menos mal lo hace Albertini. Nuevo remate. La pelota no encontró portería. Ha cortado y Emerson el ataque de Zinedine Zidane. Emerson se ha hecho daño porque ha dejado los tacos Zidane. Atención al ataque del Atlético de Madrid. Y cortó... Maquilele. Por cierto, de momento Maquilele central está jugando de maravilla. Salgado se enfada ahora con Javi Moreno porque... Según él fue el Atlético de Madrid que debió sacar la pelota. No lo hizo. Otro poquito de tangana y de tensión. Y Emerson que ha recibido un plantillazo ahí muy serio de Zidane. Uf. A la altura de las pirillas, Joaquín. Pues si lo llega Verda Oden... Uf, es terrible. ...un problema porque... Es la segunda entrada dura que vemos de Zidane en dos semanas. Sí, lo de Cente semana pasada muy dura y esta no menos dura. Por el fin del balón. Vamos a ver si Emerson... No me le afecta. A ver que va a ser solo el golfe y que la espinillera le va a ver salvado. Pero la entrada era muy, muy, muy fea. Muy fea. Muy fea. Va a sacar de banda la Atlética de Madrid que supongo que le devolverá la pelota al Real Madrid y así lo hace Javier Moreno. Emerson de momento fuera del terreno de juego siendo atendido. Oca Raúl de cabeza, no controla, saque de banda. No, Raúl temió una entrada ahí. Sí, sí. Y no se produjo. Emerson que está pidiendo ya el reingreso del partido de Oden que no le ve. La pelota para el Atlético de Madrid. Buen recorte de Albertini. Saca el balón en corto para Sergi. Emerson sigue pidiendo el reingreso. Toca la pelota en Salgado. Salgado que ha cortado. Intenta irse por la banda. Choca con Sergi. Se va a Salgado. Emerson sigue pidiendo el reingreso. A ver si alguien avisa a Daudén. Ahora no puede entrar, Carlos. Ahora no puede entrar. Ahora sí. Ahora sí lo puede decir. Ha tenido como hora y media para poder entrar, Javier. Sí, pero cuando tenía al Atlético de Madrid en ataque el balón. No cuando atacaría al Real Madrid. Entonces no puede entrar. El balón para el Madrid. Ahí ha pitado la falta. Ha sacado rápido al Madrid. A la pelota para Roberto Carlos. Roberto Carlos que amaga. Le tira un caño. Va a llegar en la ayuda a José Mari. Toca a Roberto Carlos. Saque de banda. Que ha sido directamente fuera el envío de José Mari. Despeje fallido y el balón para el Madrid. Zinedine Zidane. Sobre la línea de fondo. Saca el balón de nuevo para Roberto Carlos. Raúl primer palo. Ronaldo en el punto de penalti. El centro es malo. Se lleva la pelota Luis García. Viene a tapar Salgado. Luis García juega en corto para Albertini. Albertini está esperando ayuda. Finalmente juega con Ibi. Ibi García Calvo. Ibi García Calvo que abre para contra. Viene a pedir la pelota Emerson. Juega con Fernando Torres. Agarrón de Maquilé. Y falta. Favorable al Atlético de Madrid. Falta corto sobre ahora Javi Moreno. Ahí lo vemos. Ha sacado el Atlético. La pelota es para Sergi. Viene a buscar Salgado. El centro al punto de penalti. El remate de Luis García. No llega a puerta. Ha sacado el balón ya rápidamente. Casillas buscando arriba a Raúl. La ha cortado de cabeza a Ibi. La pelota es de nuevo para el Atlético. Juega Sergi. Sergi en corto para Albertini. Se incorpora contra. Se abre José Mari. Emerson. Tapa Flavio. Juega Javi Moreno. Saca para Albertini. Las subidas de Sergi. Tres hombres buscan un posible centro. Se va Sergi en diagonal. Juega para Emerson. La pared es muy larga. Protege Salgado. Saque de puerta, dice el colegiado. Saque de esquina. Sergi ha sacado ya. Casillas. Se resbala. Hay falta. Albertini. Y hace falta a Luis Figo. Vamos aquí que... Era saque de puerta. Sí, sí. Saque de puerta. Maquilele. El balón para Salgado. Salgado encuentra a Luis Figo. Intenta desmarcarse arriba Raúl. Hacia él va la pelota. Raúl entrega en corto para Ronaldo. Pico del área. Aguanta la pelota Ronaldo. Quiere jugar con Raúl. Ha cortado Emerson. Se lleva la pelota contra. Juega contra con José Mari. Va a encarar a Roberto Carlos. Apoya a Emerson por dentro. Recibe Emerson. Devuelve a la banda para José Mari. Torres la pide en el primer palo. Va a encarar a Maquilele. Uno contra uno. Se va hasta la línea de fondo. Busca el centro. Mete la pierna a Maquilele. Corner para el Atlético de Madrid. Pues Albertini que vuelve a sacar otro corner. Lo saca muy bien. También el Atlético de Madrid tiene poder en el juego aéreo. Torres. Javier Moreno. Emerson. Evich. García Calvo. Valor en el primer palo. Despeja a Roberto Carlos. La pelota que va a volver Albertini. Pega según viene a la frontal. Ha metido la pierna ahí. García Calvo. No llega el balón a Ibi. Saque de B. Banda para el Atlético de Madrid. La Sergi el encargado de sacar. Va a sacar de banda Sergi. Sergi. Les bala ahí Javier Moreno. Pedía algo que no ha concedido Daudén. Saque de puerta para el Real Madrid. Vaya manera tonta de perder la pelota. En una zona de ataque. El balón lo saca Fernando Hierro. Fija de falta ahí de Pigo. Así lo ha pitado el colegiado en la lucha con Sergi. El que juega es el Atlético de Madrid por mediación de Emerson. En corto para Ibi. Ibi con Sergi. Sergi de nuevo con Ibi. Presiona muy arriba al Real Madrid. Pelota que llega Albertini. Albertini y Emerson. Emerson entrega para Sergi. Presionar ahí con un hombre menos es más difícil, más complicado. Vaya entrada ahora de Flavio que va a quitar a Fernando Torres. Por un pelo no pilló el niño. Atención a Luis. Ahí Albertini ha conseguido sacar la pelota Albertini para el Atlético de Madrid. Juega Luis García. Emerson que aguanta la entrada de Flavio. Se va Emerson por el centro. Juega en corto para Luis García. Toca para Fernando Torres frontal del área. Choca con Salgado desde el suelo. Juega. Saca el balón Figo. Presiona Torres. Toca la pelota Hierro. Labio y Figo finalmente. El que saca el balón para Zidane. Zidane que entrega el balón en corto. Por delante de Emerson para Salgado. Sigue apoyando la jugada Zidane. Juega en corto atrás. Salgado para Figo. Por arriba se mueve Ronaldo. Va a cambiar el juego para Maquilele. 42 de la primera. Empate a uno en el Bernabéu. El balón para Raúl. Larga la entrada de Roberto Carlos. Va a llegar pero no hay rematador. Penalti. Penalti. Penalti que acaba de señalar el colegiado. Penalti de García Calvo. Y espérate García Calvo tiene carcelina amarilla. Y espérate que García Calvo tiene carcelina amarilla. Y vamos a ver cuál es la decisión de Daudén. No, sacar carcelina no. Ya no. Ya no, ¿no? No, no. No parece. Estoy convencido de que le da el balón García Calvo. Y luego de rebote pegan Roberto Carlos y se va afuera. El partido que puede dar la vuelta lo vamos a ver ahí repetido. No sé, ¿eh? Yo creo que ahora que no le toca, ¿eh? Que no toca la pelota, digo. No sé, Joaquín, ¿eh? A ver esta si nos aclara más. No toca el balón, no toca el balón. Toca el balón, ¿eh? Ahora sí, uno no sé, ya, ¿eh? Yo creo que toca el balón. Yo creo que en dos parece que le toca y en dos parece que no le toca. Vamos a ver el lanzamiento, que es Figo, Figo, Fugo, Figo. Bueno, madre mía, había cinco jugadores dentro del área cuando ha llegado a tocar la pelota Figo. El Madrid se adelanta con el segundo de Figo. Bueno, ¿sí eso no es para repetir un penalti? Es increíble. ¿Había cinco jugadores llegando? No, no, no hay que repetirlos. Si el gol es gol, no. Sí, pero si entran compañeros tuyos. Si entran de los dos equipos y el balón entra, Carlos, es gol. Atención al lanzamiento. Había de todo ahí. Y el portero dos metros por delante. El gol es gol, 2-1. El Madrid ha dado la vuelta al partido con diez jugadores y con esta decisión de Daudín Ibañez de pitar este segundo penalti. Pues yo tengo miedo. Yo creo que ahora sí es un penalti. Pero habiendo dicho todo eso, sea penalti o no penalti, me gusta saber lo que hace García Calvo haciendo esa entrada ahí porque realmente Roberto Carlos iba a chocar con la puesta de izquierda. No hay mucha urgencia o necesidad para hacer semejante entrada. Y además no solamente eso, no había ningún posible rematador. O sea, Ronaldo estaba fuera del área y no tenía opción a llegar. Bueno, Roberto Carlos a lo mejor hubiera chutado desde ahí, pero desde, yo qué sé, 15 metros sin ángulo. Atención al lanzamiento de esquinas y se envenena parada la pelota Casillas. El minuto de descuento ha señalado el cuarto árbitro. Atención al Madrid que quiera aprovecharse de que está en la cresta de la ola ahora el partido. Balón largo para Raúl Lollega, saque de banda. Yo te aseguro que después de ver millones de tomas todavía no lo tengo claro. En alguna me parece que toca. Ahí me parece que García Calvo toca el balón. En las otras, aquí me parece que no le toca. Joaquín, tú lo tienes claro, ¿no? Yo es que creo que toca el balón, creo. No sé cuánto, pero toca el balón. Bueno, en cualquier caso, una decisión complicada que, fíjate, viéndolo varias veces es difícil. Pero bueno, él lo ha visto claro y lo ha sancionado. Hubiera sido mejor para el equipo de Madrid que García Calvo no hace la entrada. No tenía ninguna decisión. Pero bueno, el partido está ya así, 2-1. Atención al lanzamiento, Macrilec que despeja de cabeza. La pelota para Zidane. Zidane que juega arriba para Ronaldo. Un metro de ventaja, aguantó el balón. Atención al sacado para Figo. Figo puede marcar el hat-trick. Figo en hat-trick, levanta la pelota mucho. Todavía hay peligro. Raúl ha levantado la bandera en línea. Y había señalado, no sé si falta de Figo a Burgos o... ¿O qué ha señalado el golefriado? No, saque de puerta, ¿no? Porque es muy difícil que Figo haga falta, ¿no? Qué velocidad le ha sacado 5 metros ahí a García Calvo. ¿Sobre tiempo? No, no, es verdad. Finalmente el saque de puerta, aunque... Bueno, Burgos está intentando, está pensando que ha señalado falte. Estaba sacando desde fuera del área chica, cuando vamos a ver la repetición. Y finalmente, Daudel lo que le has dicho es que tiene que sacar desde el área chica, con lo cual, claramente lo que ha pitado es saque de puerta. Ya, lo de Figo... Lo de Figo era, más que una vaselina, un despeje, ¿no? Sí, porque venía el Mano Burgos a Tuttiplén, ahí, para achicarle espacio. Es el 1'90 y tanto, sin esos brazos. La pelota para el Madrid, que sigue atacando, Maquilele. Flavio con seis aos, perseguido por Emerson. Aguanta al brasileño. Ha sacado la falta de Emerson. Creo que es lo que buscaba, ¿eh? Proteger, proteger, proteger y esperar la entrada, porque ya no tenía muchas acciones Flavio ahí. Sacará la falta Luis Figo. Bueno, estamos acercando al descanso de un gran duelo. ¿Cómo ha dado la vuelta el partido? 0-1-10, jugadores, y ha conseguido marcar dos goles. Atención a Luis Figo. Atención a Luis Figo, corto, Albertini que despeja, atención a la frontal, Flavio que le engancha. Ensayo, saque de puerta. Le pegó de refilón con el exterior del pie, cuando buscaba el empeine total. Y no hay tiempo para más. Termina la primera mitad. Nos vamos al descanso. Casillas no se lo debe creer. 2-1 gana el Madrid. Está con diez jugadores y portando muchísimas cosas todavía. Por decir, en la segunda mitad tienen los dos equipos. El Atlético de Madrid, porque probablemente vaya teniendo cada vez más una superioridad física. Y el Real Madrid, porque con la moral que le está echando, desde luego, va a ser difícil que le bajen de su ritmo. Estamos en el descanso, en el gran derbi. Gana el Madrid 2-1. Juega con diez el equipo de Vicente del Bosque. Gracias. Gracias. Bueno, pues saltan. han saltado los jugadores al gracia Juan Carlos no hay cambio, saltan los dos equipos está ya el árbitro también en el terreno de juego el trío arbitral, vemos de nuevo esa entrada, bueno, la verdad que como si se lo hubieran cruzado por un momento los cables a Iván Elguera a destiempo y realmente absolutamente innecesaria, tampoco era menos innecesario el penalti que ha hecho García Calvo a Roberto Carlos en la situación en la que estaba Roberto Carlos, pero las cosas son como son y estando Suno en el marcador ganando el Madrid después de haberle dado la vuelta a un partido que se le había puesto complicadísimo con 0-1, gol de Javi Moreno de penalti y con 10 jugadores desde casi el minuto 10 de la primera mitad y ahora que Michael, ¿no? está el partido como para hacer de rappel, ¿no? Pues, Mavilla él puede entrar y está calentando todo lo que es el descanso entonces supongo que él va a entrar y creo que puede entrar para añadir quitar a alguien de una banda y jugar uno más en el centro del campo donde Madrid está operando en la zona defensiva del centro del campo con uno solo que Solari agobiarle a Solari concesado yo creo que por otra parte pues yo no sé si el Remedy va a esperar Atlético de Madrid en lo que es el inicio de su segunda mitad para ahorrar energías porque un equipo con Ronaldo, Raúl, Figo, Zidane, Roberto Carlos yo no sé si sabría muy bien esperarlos, ¿no? por naturaleza, digo, ¿no? un poquito más supongo que lo hará evidentemente no debe saber mucho pero digo que un poquito más que la primera mitad que se ha ido como Lobo después de del 1-0 ahí ha pisado de mala manera saque de banda para el Atlético de Madrid y recuerden que tenemos en marcha la operación amena para que nos ayuden a elegir cuál es el pase del mejor jugador del partido llamando al 5-6-6-6 ahí juega el Atlético de Madrid la pelota para Torres entrega atrás hacia contra el centro bajo mete la pierna Maquillelé ha salvado Salgado cuando ya estaba Javi Moreno relamiéndose para cantar el segundo atención a Luis García que se ha ido muy bien pone el balón en el punto de penalti otra vez Maquillelé llega Emerson pero no puede disparar dentro del área ayuda a Ronaldo va a sacar la pelota en defensa Ronaldo en el Madrid lo que ha metido ahora Zidane Ronaldo que cae saque de banda para el Atlético pues cuando estaba y también Figo que ha marcado dos un par de goles tienen ustedes fácil 5-6-6-6 escribe la palabra clave mejor dejan un espacio y votan por el jugador que elijan la pelota para el Atlético de Madrid contra en el lateral del área va a buscar el centro lo hace por abajo mete la cabeza como puede José Mari pero no consigue prolongar saca el balón en el Real Madrid Zidane que es el hombre que tiene la pelota es el más adelantado tiene que aguantar juega para Figo toca para Raúl atrás espera Salgado balón que llega de nuevo al portugués al Trantran jugando en corto la pared con Zidane doble se mueve de nuevo arriba Figo va a llegar sobre la línea haciendo de funambulista consigue quebrar aguanta el balón marca los tiempos intenta irse hasta la línea de fondo va a buscar el centro un nuevo recorte busca uno nuevo más al final consigue el centro en la segunda oportunidad cede de cabeza contra para el Monoburgos saca la pelota para José Mari aguanta el balón a Javi Moreno mete la pierna a Roberto Carlos consigue robar Maquilele Flavio y Roberto Carlos nuevamente Flavio ha robado contra pero ha hecho falta Flavio con Seisao y ahí está ya la llamada de Luis Aragonesa Movilla vamos a ver quién es el hombre que sale del terreno de juego con ventaja García Calvo antes que Ronaldo terreno de juego la pelota para Torres que bien se ha ido Torres ahora aguanta el balón ante Flavio toca atrás hacia José Mari contra con Albertini abre para Sergi Sergi que se anima a adelantarse envía la banda para Luis García el centro Luis García atención al punto de penalti José Mari que para dónde Casillas excelente el remate de cabeza frentazo de José Mari para dónde Iker Casillas todavía no se lo cree José Mari cuando se produce el relevo Juan Carlos Nieto el primer cambio del partido como decíamos Movilla salta al terreno de juego número 7 se va a retirar Luis García también están calentando Paco Pavón y Guti en el Real Madrid y Jorge Yaguilera en la Leti pues me parece un cambio lógico por eso como comentamos ahogar el centro campo sobre todo a Flavio que está operando solo ahí pero qué gran fútbol acabo de ver el centro el remate y la parada de Iker Casillas ha sacado el capitán Fernando Hierro pelea García Calvo que estaba agarrando ahí a Ronaldo no lo ha visto Daudén Ibañe el balón es para el Atlético aguanta la pelota Emerson se va de Luis Figo consigue enviar a la banda para Sergi tiene el apoyo por detrás de Movilla continúa Sergi va a buscar el centro directo segundo palo Casillas atrapó la pelota al guardameta madridista por el ritmo por el ritmo que había imprimido en la primera mitad la pelota para el Atlético toca Albertini hacia Movilla primer balón de Movilla esperando por la banda la llegada de Sergi aguanta la entrada de Figo ya tiene delante a Salgado se frena sobre la misma línea de fondo saca el córner tocó Salgado saque de esquina para el Atlético de Madrid minuto 5 de la segunda mitad ganan los blancos 2-1 precioso el centro de Sergi buen frentazo de José Mari y que extraordinaria intervención de Iker Casillas va a sacar de esquina al Atlético golpea batea la pelota Albertini balón muy cerrado Casillas atrapó la pelota al guardameta arriba solo tiene Ronaldo así que va a tener que esperar juega finalmente con Zinedine Zidane entregó para Flavio Flavio con Salgado ya corre por la banda Zidane protege bien Ronaldo llega Salgado toca arriba para Raúl alta de Emerson piensa que lo único que hizo fue llegar antes a la pelota que Raúl sacó el Madrid y el balón en juego para Figo reciben la línea en la banda izquierda la pide Zidane en el segundo palo atención a Zidane va a llegar Zidane mete la pierna primero Movilla y luego la cabeza para salvar le da un beso en su calva brillantada Germán el mono Burgos a Movilla porque ha evitado probablemente el tercero estaba con el interior del pie para empujar Zidane se quedó con el molde ahí está de nuevo el francés que pase acaba de meter para Raúl se va Raúl sin ángulo se le va arriba Raúl que rápido este movimiento entre Zidane y Raúl se quedó enganchado Ibic habilitando sabía Raúl que tenía poco ángulo que por abajo era imposible pero se le fue muy arriba el lanzamiento que buen pase de Zidane que rápido Raúl yo creo que la tiene arriba otra cosa es que la tiene demasiado pero sabe que va a llegar el defensor al cruce que por abajo no tiene opciones el balón para el Atlético segundo gol que se le marcha a Raúl el balón es para contra pelea con Flavio justo tocó Albertini aguanta Maquilele ahí está el francés como siempre bravo para aguantar que puede estar haciendo Maquilele jugando en una demarcación poco usual para él va a sacar Roberto Carlos la falta que acaba de señalar el colegiado Martini que todavía se queja Roberto Carlos que le pegó duro para Zinedine Zidane demasiado largo saque de puerta para el Atlético Zidane que mira de Soflayo el marcador electrónico hoy la administración de las energías va a jugar también en el partido podría gastar muchos en la primera mitad para remontar a pelota para García Calvo Emerson abre para contra contra entrega atrás hacia Albertini se mueve por arriba Torres ha jugado con Emerson pelea Ronaldo y de qué manera al final hace falta Ronaldo pero se lleva la gran ovación del Bernabéu solo por el coraje ha sacado a Emerson a la banda la repetición de la acción está Sergi jugando toca de nuevo para Emerson devuelve a la banda de nuevo Sergi Barjuan juega de nuevo con Emerson las faltas de Raúl dice que tocó la pelota la verdad es que lo que tocó fue el pie va a sacar la falta el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid para Albertini el lanzamiento por abajo de Albertini despejado Ronaldo el balón parece que va a haber más movimiento en el banquillo rojiblanco lo estamos viendo el balón es para el Atlético juega la pelota contra contra y José Mari muchas veces ocupando el mismo espacio el balón para Albertini Albertini Movilla nuevamente Albertini presiona Figo juega Ibic nuevamente Movilla el que presiona ahora es Raúl con dificultades el Atlético para sacar la pelota ante la presión de Figo y de Raúl otra vez Movilla juega Movilla la banda para Cerny Cerny Ibic Ibic Cerny ahora presiona de nuevo Figo el público que ayuda a la presión de Figo y de Raúl pero también el público quiere ver que tanta estrella pues lucha y brega en la persecución del balón otra falta cometida contra Torres que ha señalado el colegiado sacó ya el Atlético de Madrid en corto la pelota para Albertini a cambiar a la banda donde está Sergi viene a tapar Salgado Sergi de primera es Emerson dentro del área acompaña se va fenomenalmente bien Emerson el pase medio gol ha fallado el Atlético el disparo de contra Casillas por debajo de los pies de Casillas era ver un arco por no dejar sacar por no dejar sacar supongo Cosmic que entiende que Casillas él no hizo nada que Casillas le atropelle José Mari y luego Casillas ha tenido bastante suerte porque es un flipper lo que pasa entre sus piernas para dejar el balón dentro del campo y no dentro de la puerta pues quizás está teniendo algo de fortuna el Real Madrid en esta segunda mitad bueno fortuna una gran parada de Casillas y con esta ocasión van dos cambian al Atlético de Madrid Juan Carlos el segundo pitada para Javi Moreno que abandona el terreno de juego entra con el número 15 Juan Carlos Aguilera pues José Mari va a acompañar a Fernando Torres seguramente y Aguilera jugará por la banda derecha el autor del gol rojiblanco Javi Moreno y de la expulsión protagonista también de la expulsión ha salido no ha salido del área y el rolo poco antes de tiempo para precisamente evitar que José Mari pudiera incordiar y el Madrid también prepara cambios parece que le van a dar un poquito de respiro a a que le si pero yo no le quitaría no no digo que le van a dar respiro de su posición otra cosa es quien va a ser el hombre sustituido atención a Raúl ha cortado Movilla la pelota para Emerson saca este para Albertini Albertini a punto de resbalarse posiblemente Flavio abre el balón a la banda Movilla recibió de Sergi se va bien Movilla por el pico del área entra en zona peligrosa cortado salgado saca la pelota Zidane Gibe Ronaldo en el círculo central aguanta bien como si fuera un disparo cambio en el Madrid Juan Carlos pues se va Ronaldo se va Ronaldo en el Real Madrid va a entrar Paco Pavón Ronaldo que no solamente ha estado en tareas ofensivas también lo ha hecho en defensivas que no va a incrementar esa cuenta impresionante que tenía contra la Atlética de Madrid de 8 goles en 3 partidos pues entiendo el cambio me asusta el corner no, saque de puerta el remate de José Mari se fue a la izquierda de la puerta de Iker Casillas ahora si el Madrid tendrá un poquito más de seguridad atrás y no tendrá que irse tan arriba pero con todo sigue teniendo elementos evidentemente super ofensivos en el terreno de fuego Bosque ha estado administrando ahí las energías y las fuerzas y ahora mete un hombre de refresco en defensa atención a Torres Torres que no tiene fortuna en el regate puede llegar ahí Aguilera se hizo con la pelota Casillas jugó para Maquilelé viene a presionar Emerson toca para Zidane Zidane tiene a contra delante contra juega al centro para Flavio con Seisao el balón atrás hacia Fernando Hierro balón arriba para Raúl que quiere dejar de primeras a Zidane Zidane va a abrir a la banda para Figo Figo que recibe jugadón del Madrid vamos a ver si culmina o no va a entrar dentro del área Luis Figo se frena Figo busca el centro le pega a Cosme en contra saque de banda para el Madrid con ese espacio de Zidane está al alcance de muy pocos va a sacar Roberto Carlos busca el desmarque Raúl ha ganado la línea de fondo el centro hacia el punto de penalti ha tocado de cabeza Sergi tenta y consigue llegar de cabeza García Calvo saque de banda de nuevo 15 de la segunda mitad sigue ganando el Madrid 2-1 Roberto Carlos para Figo nuevamente Roberto Carlos intenta entrar entre dos hombres Bocadillo y falta favorable al Madrid va a sacar la falta al Real Madrid Roberto Carlos y Figo cerca de la pelota tiene que retrasarse en los dos hombres que está colocando el Atlético de Madrid en la barrera se le ha manejado demasiado atención jugada desallada que no sale del Real Madrid el balón para contra que intenta jugar a la banda hacia Torres ahí emparejado con Pavón le agarra Pavón se va a ir a Torres no vio la falta el colegiado el balón es para Maquilele Maquilele puede jugar Raúl abriendo la banda de nuevo para Figo Figo que va a encarar cayó Maquilele pero se reincorpora continúa Figo por el pico del área tiene el apoyo atrás de Kloos Maquilele recibe de nuevo el francés el socio de todos en el Madrid se va Figo busca el centro quiere llegar de cabeza Raúl la saca a García Calvo la pelota para contra toca contra atrás para Albertini se mueve arriba José Mari recibe José Mari que entrega de nuevo para contra se abre por la banda Aguilera arriba la pide Fernando Torres recibe Torres intenta devolver mala entrega ha cortado Flavio con seisado contra golpe del Madrid dos para tres acompaña Zidane ya son tres para tres atención que viene Figo Figo que se va García Calvo a la calle y García Calvo a la calle cartulina amarilla para García Calvo el Madrid ahora sí ha conseguido todos sus objetivos iguala las fuerzas de diez contra diez y además está en el marcador ya decíamos que aquella cartulina amarilla podía tener su importancia Michael sí efectivamente y además con el cambio que ha hecho Vicente El Bosque reaccionando a lo que ha hecho Luis Aragonés en poner movilla e intentar ahogar a Flavio Concesao pues a quitar Ronaldo y poner el pavón mete Claude Macrile al lado de Concesao y ese cree paridad y ya hay paridad pues numérico ahora lo hay en todo menos en el marcador que el Madrid tiene la superioridad 2-1 y mucho más claro el partido pero este derbi nadie sabe dónde tiene el final escrito porque hasta ahora han pasado cantidad enorme de cosas y atención a las que puedan pasar Fernando Hierro va a lanzar parece que va a ser Roberto Carlos pero apuesto yo por Hierro el mono Burgos que coloca la barrera 26 casi 27 a portería Roberto Carlos y Fernando Hierro va a ser Fernando Hierro dispara Hierro saca Burgos deja movilla Figo punto de Hatred rebotó la pelota en Sergi Barjuan saque de banda para el Madrid va a sacar Roberto Carlos juega con Zidane Roberto devuelve a Zidane Zidane intenta irse de contra recupera al rumano entrega la pelota en corto para Sergi Sergi saca mal intenta llegar Maquile le va a dejar sacerir saque de banda para el Madrid va a sacar Roberto Carlos rápido buscando a Raúl Raúl que llega el tercero que se le va al limbo Raúl pues el clásico saque de banda de Roberto Carlos lo que ha hecho ya en varias ocasiones con Raúl por ejemplo en la final de la Copa Europa pues Leila sin tensión es muy bien Mono Burgos protege muy bien Raúl con el cuerpo como se agranda el Mono para evitar el tercero del Madrid juega la pelota Roberto se le va desviado sacará de puerta al Atlético que bien se fue Raúl y que bien aguantó el mono con eso es un maestro en aguantar ahí en el mano a mano y Evitol bueno todo lo pasado es muy fácil decir que David le ha picado el volón pero lo que pasa Hernán Burgos no dejaba pistas ¿no? se aguantaba se aguantaba y además no es pequeño prácticamente atención a contra que quiere jugar con Aguilera va a hacerse con la pelota Flavio mala entrega para Figo puede llegar Sergi va a proteger saque de banda para el Atlético de Madrid juega con Movilla la está pidiendo Albertini Albertini que recibe el italiano intenta un pase que no sale ha cortado la pelota Flavio sube a Figo a la carga en plan Robinson Crusoe tiene que aguantar tres jugadores rojiblancos le rodean Figo sobre la esquina aguantando va a perder la saque a la Atlética de Madrid viene jugando Movilla solo por delante del balón Fernando Torres el balón a la banda la pelota para Albertini juega con Emerson ya está José Mari en su lado Movilla va a recibir José Mari José Mari tiene por arriba si busca al centro a Torres ha tocado atrás para Movilla intenta el disparo falta de Flavio con Seiza zona peligrosa para el lanzamiento se ha ido rápido también puede disparar contra Raúl en su gesto de que pasa hoy ¿no? las claras un porcentaje de cero de tres tendrá que irse de ahí porque no se deja sacar va a sacar la falta a la Atlética de Madrid la carrera que se adelanta de nuevo a ver de que le va a pegar contra la pelota ahí va el Romano arriba sin peligro para la puerta del Real Madrid 22 de la segunda mitad gana el Real Madrid más que comentar la segunda mitad que no pudieron convertir uno de ellos en gol y ya tras la expulsión para edad numérica un pelín de bajón ha venido al Atlético de Madrid ha cortado la pelota ahí Flavio con Seizao para el Madrid intenta llegar Raúl llega con ventaja Sergi Luis Aragones ha hecho lo mismo que Vicente Del Bosque en la situación anterior ha mandado a Emerson a ocupar una plaza ahí entre el central y su posición natural de doble pivote juega la pelota Albertini para Sergi Albertini de nuevo recibe delante Maquilele que presiona Sergi que abre la pelota para Movilla tiene delante a Salgado ayuda también Figo la cobertura intenta irse hasta la línea de fondo consigue sacar el centro no llega Torres metió la pierna Pavón porque sería inútil que si quiere que no se haga de cuatro que solo una atrás sube y habrá tres marcando un solo delantero va uno pues el lateral es Tric y que incorpora sigue al centro va a sacar de esquina el Atlético de Madrid balón muy cerrado buscando la cabeza de José María despejado de puños Casillas intenta irse Aguilera dentro del área consigue llevarse la pelota Maquilele viene a tapar Emerson juega en corto con Raúl aguanta el balón Raúl se lleva el balón contra contra que va a cambiar el juego para José María hay peligro en la acción mantiene delante a Torres ya está bien cerrado el Madrid José María que no ve por donde pasar para el Atlético juega contra puede buscar el centro golpea la pelota al segundo palo José María que la puede dejar pasar intenta tocar de cabeza se lleva el balón Fernando Hierro aguanta ante la entrada de Torres y consigue sacar el balón hacia la banda donde está Raúl tocó Emerson no lo suficiente llega como una bala como un obús Roberto Carlos va a recibir en corto de Raúl en el pico del área el brasileño balón al pase de la muerte atrás ha cortado la pelota contra sale el Atlético de Madrid partido de ida y vuelta se lleva la pelota el equipo de Luis Aragonés está buscando movimiento arriba y al final encuentra Fernando Torres pero ya está perfectamente guarecido el Madrid en defensa la pelota para Albertini juega Albertini con Movilla menudo contragolpe ha tenido el otro Madrid que no ha progresado ha reventizado el juego totalmente Torres y permitió que el verde puede desacuadarse un poco atrás ahora puede llegar el centro desde ahí si Sergio encuentra la opción tiene delante ha salgado juega la frontal para Albertini que prepara acomoda la pelota para un posible disparo toca en corto para Aguilera Emerson que busca el centro para José Mari atención al rechace de Fernando Hierro la pelota de nuevo para el Atlético es contra que busca el centro por abajo el que despeja en esta ocasión es Pavón arriba hay un uno contra uno atención a Raúl agarrón de Ibic Ibic que va a llegar de cabeza y a ver a ver lo que señala el colegiado ha pitado falta y va a ver cartulina amarilla para Ibic cartulina amarilla para Ibic y falta para el defensor del Atlético de Madrid cuando va a haber un nuevo cambio en el equipo colchonero es el último cambio en el conjunto de Luis Aragonés se va a ir contra número 25 va a entrar Stankovic pues es un cambio ofensivo en principio por la banda izquierda a servir balones hacia Fernando Torres y hacia José Mari José Mari ya viene un poco más hacia la derecha bajó con tres atrás Emerson Ibic y Sergio Atlético de Madrid atención al despeje Roberto Carlos metió la pierna José Mari puede llegar con velocidad José Mari que tiene mucha está con el Maquerele y el hábito dice que saque de puerta balón para el Real Madrid Movilla tiene delante a Flavio ha chocado con él balón rechazado para Fernando Hierro que juega en corto por abajo para Maquerele aguanta la entrada de Albertini cortía con él falta de Albertini balón para el frontez pues cuando digo que va a jugar con tres atrás pues puede ser un cuatro con Aguilera pero Aguilera va a vigilar más a Zidane difícil va a ser hoy Michael elegir al mejor jugador del partido vamos a necesitarla a la ayuda de nuestros espectadores porque hay candidatos pues hay candidatos Figo ha marcado dos goles Klau Maquere ha hecho muy bien central como ya centrocampista no lo sabe en operación Amena 5-6-6-6 cortos pongan la palabra clave mejor dejan un espacio y votan por el que crean mejor jugador del partido lo cambiamos un X-Boss con dos juegos atención al Atlético el envío para Movilla el rechace puede favorecer al Atlético va a llegar Maquerele choca con Albertini pelota suena con la pierna de los goles pero esta vez no encontró puerta un zurdo que marca con la derecha se le fue el disparo a Sergi Bernouin mensajes cortos SMS palabra clave mejor espacio y el nombre del jugador elegido entre los que acierten un sorteo donde hay un premio de una X-Boss con dos juegos la pelota para el Madrid Salgado jugando atrás ha tocado hierro arriba para Raúl Zidane Maquerele Maquerele que entrega Roberto Carlos no va a llegar saque de banda para el Atlético el equipo de Aragonés se le acaba el tiempo empieza a llegar a la línea roja 28 de la segunda mitad pelota para Moviña ahora hay falta de Salgado y en el autopase de Stankovic ha puesto ya la pelota de movimiento el equipo de Luis Aragonés que está ya ahí medio desesperado pensando por dónde hincarle el diente al partido no ve que sus hombres la verdad que eso parece que funcionan pero no se les ve con una claridad que va a necesitar si quiere sacar algo positivo del Bernabéu el partido va así ¿no? ese envío Fernando Torres llegó con la mano Casillas para evitar el remate del niño sigue el balón en juego vaya agresión vaya creo no sé si queriendo o sin querer ahí Fernando Hierroa Fernando Torres atención al envío nuevamente peligro segundo palo José Mari que peina la pelota pero no llega el remate va a llegar para evitar el saque de banda Aguilera se va bien de Roberto Carlos busca por abajo José Mari pelea con Pavón se va a llevar la pelota Pavón todavía hay peligro el envío es de Aguilera segundo palo fácil para Casillas atrapó la pelota Casillas y evitó la jugada para el Atlético como comentamos Carlos es muy poco previsible es que parece que el Atlético de Madrid pues tiene unas luces un poco apagadas y mira ya acaba de tener una buena oportunidad y de vuelta la cosa un zarpazo ahí del Atlético de Madrid que no llegó a encontrar sangre la pelota para Istango y deja el balón muy corto le da la opción a Pico y ahí va a ver la Artulina seguro para Sergi se la tenía que sacar a medias a Stankovic ¿no? porque le ha mandado la guerra a Sergi ha tenido que hacer esa obstrucción ahí la Artulina amarilla para Sergi el Madrid también Juan Carlos prepara cambio va a salir Guti va a ser el segundo cambio en el brazo le pone el brazo duro y lo que se encuentra Fernando Torres es el toro y atención ahora que la entrada también es dura y vamos a ver lo que decide Daudén tranquilidad y calma va a haber cambio en el Madrid Juan Carlos bueno se va Flavio con Seisao que poco a poco va encontrando el tono Michael pues sí efectivamente me ha costado hasta años se puede decir pero va encontrando el tono no se puede decir perfectamente ha sacado Fernando Hierro ya la pelota en juego balón para Zidane juega Zidane con Maquinele este sí que encuentra el tono en cada partido juega Zidane Zidane con Raúl ha venido para cortar Sergi Aguilera por dentro para Ibic saca para Sergi Sergi tiene la banda el apoyo de Stankovic recibe Albertini buen recorte sobre Figo continúa Albertini muy acostado sobre la banda poco habitual en él abre para Aguilera que viene por el centro nadie avisa que viene Zidane le agarra un poco Zidane y pinta la falta al colegiado sacó ya Emerson pelota para José Mari que intenta irse por la banda de Roberto Carlos metió la pierna a Roberto saque de esquina medio tirón ahí a Calambre otra cosa ahí a José Mari llegó bien limpio Roberto Carlos saque de esquina para el Atlético de Madrid Stankovic un paseador José Mari primer palo balón hacia el segundo donde está Fernando Torres le ha quitado falta a Fernando Torres le ha quitado falta ahí a Fernando Torres ya sé que no se puede cargar ni saltar contra el portero pero tampoco dice la regla que no se puede intentar jugar la pelota Fernando Torres tampoco hace nada el otro jueves ¿no Joaquín? eso fue lo que pareció de cabeza Ibik intenta llegar Fernando Torres que ha estado apagado durante todo el partido ganó la acción Fernando Hierro saque de banda para el Atlético de Madrid Sergi termina sacando hacia atrás porque no encuentra opciones delante hay Sergi el balón para el Madrid que poco a poco va viendo como el partido puede quedar de su lado Figo aguanta Luis Figo mucho más apagado en esta segunda mitad lógico después del desastre de la primera se le fue la pelota al Atlético de Madrid será balón para el Madrid era balón para el Madrid saque de banda la más falta Figo pero concedió saque lateral Dauden y Báñez va a sacar Salgado Salgado Máquilele Máquilele con Figo devuelve para Máquilele Máquilele hace Aguilera precisamente cometió penalti Aguilera porque yo creo que Zidane barra un poquito el pase porque el pase debió ser más largo sí, sí, sí lo manda un poco demasiado lento sí y entonces le da opción a Aguilera llegar toca Roberto Carlos y el penalti es clarísimo pues ha cometido un penalti y le han pitado dos a Roberto Carlos y Figo va para un hat-trick Figo va para un hat-trick ahí ha estado intentando que se estabilizarse Germán el mono Burgos Luis Aragonés se va hundiendo fundiendo en el respaldo del banquillo pensando qué partido se le ha escapado al Atlético de Madrid ahí va Figo paró el mono con la cara paró el mono con la cara que está medio dolido y medio conmocionado porque el pelotazo ha sido terrible al rostro del mono ha parado con la cara al mono Burgos el remate de Luis Figo el tabique el tabique, ¿no? pues el Atlético ha hecho ya los tres cambios porque me le faltaba el pelotazo ha sido tremendo es que aguanta hasta el último minuto ¿eh? Burgos que bien he hecho duele, ¿eh? solo de verdad el pelotazo que se lleva en la cara el mono Burgos es tremendo vamos a ver si la nariz le ha aguantado pero ha dado vida a su equipo y todavía está metido en eso eso puede haber sentenciado al partido y a cambio la parada de Burgos pues da vida al Atlético de Madrid curioso es difícil interpretar ahora el gesto de Luis Alamones en el palco ahí en el palco en el banquillo ahí yo creo que debe estar pensando y evidentemente es una suposición en en qué partido se le ha ido al Atlético de Madrid como iba como iba en el minuto 15 parece que la nariz del mono va a tener que aguantar como sea ¿no? porque evidentemente no hay cambios que hacer que no tiene buena pinta ¿no? estamos en el 37 más el descuento están metiendo ahí un enorme tapón para intentar tapar la hemorragia pero la verdad es difícil porque tiene toda la da toda la sensación de que el mono Burgos tiene partido el tabique ¿no? o desviado por lo menos bueno de esta aprovecha a lo mejor le hace más guapo ¿no? yo no voy a meter en esa esa escapitada una parada de Burgos está diciendo que no puede seguir Daudén que mientras siga goteando sangre Joaquín no puede no puede renojarse el partido es verdad es verdad mientras le salga sangre no puede y tiene que jugar con portero como está toda la noche ¿no? claro alguna decisión hará que tomar ahí el dolor de Burgos al recibir ese impacto terrible lo están metiendo ahí uff lágrima mientras tanto sirven en el gesto de Luis Aragonés y al su lado de su ayudante Roberto Serrón Marina imperturbable como si la historia estuviera resuelta no sé no sé es difícil interpretar el gesto bueno yo creo que ese más ante el potencial tras uno el partido resuelto y esa parada de Bruno Burgos pues puede dar alas a su equipo ¿no? que leía la derrota muy muy cerca y de repente pues no hay vida aunque no soy pronto del gesto de Luis se le fue el balón a Estango y saca al Real Madrid y la pelota para Salgado Salgado entrega a McEnley viene a pedirle a Guti juega Zidane con Guti Guti de primera para Roberto Carlos Madrid quiere dar la puntilla Roberto Carlos tiene por delante a Zidane el balón hacia Raúl Raúl que quiere fundar en la frontal ha recuperado Emerson saca Emerson para Movilla Movilla consigue enviar a la banda para Stankovic arriba está pidiendo la pelota al Niño Torres ha cortado Salgado el balón vuelve a Stankovic toca el balón arriba para José Mari Movilla que va a intentar enviar a la banda José Mari levantó la bandera el Niña fuera de juego de José Mari y esto hunde un poco las intenciones de la Atlética de Madrid llegar hasta ahí para no resolver la jugada atención que ahora presiona el equipo de Luis Aragonés ha jugado atrás Ferrando Hierro despeja Casillas balón arriba que pelea Raúl ha llegado de cabeza Ivic juega la pelota Stankovic viene a pedirla por el centro Movilla va a ser presionado Movilla tiene que retrasar el balón atrás para Ivic juega Ivic el balón hacia Emerson el cambio de nuevo la banda izquierda ahí están Sergi y Stankovic Movilla Movilla con Sergi Sergi quiere jugar a la banda para Torres otra vez se anticipa Fernando Hierro y es la enésima a Fernando Torres juega el balón a Maquilele Maquilele Zidane juega Zidane con Guti atención a la subida de Roberto Carlos viene por dentro Zidane devuelve para Guti Guti que se frena intenta el Madrid aguantar el balón temporizar manejar la pelota juega Salgado la pide Zidane frontal del área Zidane se abre por la banda Figo mira hacia el otro costado para Guti Guti va a abrir hacia Figo amaga eso juega en corto con Salgado toca para Maquilele fútbol control del Madrid Maquilele presionado por Movilla aguanta el francés abre para Figo Oles en el Bernabéu Figo toca en corto por dentro para Guti Guti va a buscar a Zidane demasiado largo demasiado fuerte directamente fuera sacará de banda el Atlético de Madrid pues Atlético de Madrid tiene el partido franco con el 0-1 contra 10 futbolistas el Madrid hizo un trabajo de recuperación en la primera mitad tremenda para poner la cosa 2-1 expuso un juego de Atlético de Madrid Raúl vuelve a fallar una ocasión Monoburgos para un penalti franco para Madrid pero ojo tal y como va ese partido Atlético de Madrid puede tener vida todavía ahí va el lanzamiento a la esquina a corto de cabeza Roberto Carlos Roberto Carlos con el pecho Juan corto para Pavón Pavón Maquilele la falta de Albertini la biota Udeni Báñez Juan Arron Joaquín es que la hizo Albertini Fernando Hierro la gara del brazo atención que ha sacado Hierro para Zidane Zidane quiere penetrar por el pico del área tiene delante a Emerson viene en la ayuda Guti el más fresco frontal del área Guti en corto la pared con Raúl se resbaló Guti reclama falta pero yo creo que se resbaló bueno a mi me dio la sensación de que se resbaló solo el balón es para la Atlética de Madrid Emerson José Mari José Mari va a dejar llegar el balón a Burgos Burgos toca para Emerson Emerson en corto saca la pelota para Aguilera Aguilera tiene un largo camino por recorrer pelotazo cruzado para Stankovic el balón puede ser bueno Stankovic que llega controla la pelota viene adelante a Salgado Stankovic hace la bicicleta se va bien el centro es bueno ha cortado Fernando Hierro cuando ya esperaba la pelota por detrás Fernando Torres va a sacar Sergi no le da en casa el reloj aquí porque va a haber que descontar bastante yo diría casi 5 ha sacado la pelota el Real Madrid el balón para Zinedine Zidane Zinedine Zidane que juega con Raúl aguanta la pelota Raúl ahora es el momento de aguantar deja para Zidane por el centro buen robo de Emerson atención que se va el Atlético Albertini se abre José para Aguilera Aguilera Fernando Torres el cabezazo flojito atrapó Casillas se le marcha una nueva al Atlético de Madrid y ahora la carga el equipo de Vicente del Bosque es Figo el que busca Raúl Raúl que controla la pelota tiene delante a Ivic busca de nuevo Figo ha cortado el balón en el Atlético de Madrid sale jugando Sergi jugó con Albertini Albertini para José Mari José Mari que consigue enviar a Movilla Movilla tiene por la banda Stankovic recibe Stankovic tres posibles rematadores al centro de Stankovic si es que este llega tiene delante a Salgado abre el envío ahí va el remate sacó la pelota Pavón y el balón para Guti el partido es un toma y daca una carrerilla de lado a lado y ahí va Figo vamos a ver quién define porque esto no puede quedar con 2 a 1 fuera de juego de Raúl se hizo para jugarlo luego de jugar a Roberto Carlos Joaquín pero en primera instancia hizo por jugar ese balón eso es por eso es fuera de juego porque a Roberto Carlos ni se le ve en la imagen corre hacia la pelota y lo ven Raúl y luego cuando ve llegar a Roberto Carlos aborta la carrera el fuera de juego existe bien pitado y el balón para el Atlético toca Fernando Torres saca suelta la pelota al Madrid Mákele Luis Figo por delante de Movilla para Guti va a llegar de cabeza Emerson consigue tocar para Aguilera devuelve para el brasileño 5 minutos de descuento Emerson salva la primera entrada deja en corto el balón para Albertini para José Manny abre el balón de nuevo para Emerson encara a Roberto Carlos busca el centro por abajo atención a Aguilera Aguilera que no tiene sitio para salir Aguilera que aguanta el balón no le entra nadie saca para Emerson despeja la pelota Pavón intenta salir Figo Figo tiene el balón en su poder y al lado a Guti la pide Salgado juega arriba para Raúl ha cortado de cabeza Edic nuevamente Emerson y falta de Guti a Emerson estamos ya en los últimos 5 minutos del partido recuerden que gana el Madrid 2-1 Movilla el centro de Movilla ataca la pelota Torres ha sacado Pavón nuevamente el Atlético Emerson con Guti aguantó bien Emerson y jugó atrás para Ivic Sergi abre Sergi el balón a la banda va a agotar los cambios el Madrid buscando un poquito de refresco y de pérdida de tiempo juega la pelota Movilla Movilla la frontal atención Aguilera tiene delante Roberto Carlos ya no hay energía se ha sacado para Fernando Torres en la media luna lo tiene difícil el despeje de Roberto Carlos va a salir la pelota la va a aguantar dentro del terreno de juego Sergi ha jugado Sergi atrás el envío a la olla ya es de Ivic sacó la pelota Pavón la descose hacia las nubes Roberto Carlos saque de banda para el Atlético se va a producir el cambio Juan Carlos el último cambio en el partido entra Cambiaso y se va Zidane los jugadores del Madrid están muertos los del Atlético no menos muertos y del Bosque si gana hoy el partido el Madrid se va a quedar contentísimo tal como ha transcurrido el derbi ahí vemos como Guti se resbaló un solo la pelota la tiene en su poder el Atlético de Madrid ya se han cumplido dos de los cinco de descuento Emerson atención a la pérdida falta de Emerson y cartulina probablemente no, no, no deja de seguir no ha pitado nada ya no hay ventaja ahora ya no hay ventaja no entiendo nada la pelota no debió entender falta porque si no no se explica juega la pelota Roberto Carlos frontal del área para Raúl rodeado por cuatro aguanta Raúl quiere jugar con Roberto chocar Roberto Carlos falta de Roberto Carlos falta de Roberto Carlos interceta Emerson la jugada anterior pues la jugada anterior ¿no? entonces entendió falta y debió señalarle de la ventaja eso fue lo que hizo de Jaxi mucha ventaja mucha ventaja no había atención al Madrid otra vez Hierro tocó de cabeza Cambiasso balón para Roberto Carlos atención a la velocidad de Roberto Carlos el cambio de ritmo es bueno tiene por delante a Guti que está muy fresco entra en el área Roberto Carlos puede buscar el disparo desde ahí fuera saque de puerta para los colchoneros ahora no hay nadie que devuelva el balón el mono burgo se va hacia el cuarto árbitro para pedir uno más ahora con ese despertado de su letargo le está diciendo a todo el equipo que se marche arriba 48 y me vea el mono burgo de rematador para sacar lo jugado pues el centro no ha sido nada bueno hay dos balones en el campo el mono burgo no se ha dado cuenta el rojo de fútbol lo va a sacar ahora ahora ya solo hay uno Movilla buen cambio de pierna se va Movilla mete el centro hacia el área despejado Pavón el rechace puede favorecer a Emerson Emerson que se frena delante de Guti Emerson busca la frontal a Torres mete la pierna a hierro consigue despejar pelota para Albertini abre Albertini a la banda tensión emociona en el Dermi ahí va el lanzamiento al área Torres que no llega balón que queda suelto intenta llegar José Mari frontal del área choca Albertini Albertini Torres no la saca bien para Movilla ha cortado Stanton y sigue Movilla en juego el balón hay falta para el Atlético de Madrid falta para el Atlético de Madrid ahí vemos la entrada así se así se de Figo a Stankovic es lo que ha pitado el golejado Figo se queda tendido del terreno de juego la falta es peligrosa algo lateral algo escorada a la altura prácticamente del pico del área van a tener que salir las asistencias 49 ya de la segunda mitad y esto no se ha acabado la falta es clara y tiempo por tanto para recordarles que tenemos en marcha la operación amena y que va a estar disputado saber quién va a ser el mejor jugador del partido todavía tienen tiempo para llamar hasta que pite el árbitro para mandarse un mensaje corto es al 5666 5666 desde cualquier móvil escriben la palabra clave mejor dejan un espacio y votan por el que consideren mejor jugador del partido ya saben que el premio entre los que acierten una tensora de juegos x2 con dos juegos se tiene que retirar Figo para ser atendido el Madrid con 9 el Atlético de Madrid con 10 tendrá que descontar algo más porque se ha vuelto a perder tiempo dentro de los 5 de descuento bastante por cierto se habrían cumplido ya los 5 que ha descontado el colegiado atención a la falta en cualquier caso no le debe quedar mucho al derbi 2-1 va a lanzar Albertini Albertini que golpea el Atlético de Madrid el balón que repele en la escuadra le pega en la cabeza a Casillas y entra dentro de la puerta para empatar el partido Mono Burgos Mono Burgos parando el penalti como lo comentamos le daba vida al equipo y que falta sacado Albertini que falta magnífica pero el momento que entraba estaba pensando en Mono Burgos en el penalti que paró o detuvo a Figo fantástico el lanzamiento de Albertini le pegó en la escuadra después mala suerte para el Madrid la pelota golpea en la coronilla de Casillas y el marcapaso de Jesús Gil debe estar a 100 revoluciones alegría de Luis Aragonés empata el partido al Atlético de Madrid bueno cualquiera dice que esto se ha acabado atención al Atlético a punto de cortar Stankovic la pelota para Salgado va a pitar el final termina el partido reparto de puntos terminó el derby con empate a dos en el marcador fantástico partido que partido de fútbol que bueno que derby porque esto ha sido más que un partido de fútbol ha tenido más cosas y más complicaciones que cualquier partido normal tres penaltis dos expulsados uno por cada bando cuatro goles Fernando Hierro enfadado pero justo cuando Atlético de Madrid tuvo el partido en su mano uno cero contra diez Madrid pues daba la vuelta al marcador y cuando ya lo tenía el Real Madrid pues con el penalti a favor los fallos de Raúl pues el último dispara a puerta pues marca al Betini bueno de vaya manera que estaba buscando la falta ahí Fernando Torres a cambiarse dándole corrones en la cabeza de haberlo visto el colegiado podría haber anulado el gol porque eso ha sido durante el lanzamiento de la falta ¿no Joaquín? sí sí pero esas cosas difícilmente se ven los jugadores son hábiles y no no tienes que lo hacen de forma gracias Gracias. 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 Gracias.